hey amigos de mira cómo hacerlo en nuestro vídeo de hoy te enseñaremos algo muy interesante cómo crear archivos jpg con powerpoint 100% garantizado comencemos de crear archivos jpg y no sabes cómo hacerlo hoy en mira cómo hacerlo te enseñaremos cómo se puede hacer este tipo de archivos o de imágenes bajo este formato y lo más interesante es que te enseñaremos a hacerlo con dos programas muy comunes el primero de todo es powerpoint este editor que normalmente se usa para crear diapositivas nos va a servir de apoyo para crear las imágenes jpg el otro que puedes usar es paint el cual es un editor de imágenes sin embargo si no quieres usarlo entonces eres libre de usar cualquier otro editor como photoshop o cualquier otro lo que debes hacer inicialmente es abrir la aplicación de powerpoint para esto te vas a la parte de inicio dentro del el menú que dice todos los programas vas a buscar microsoft office y dentro de microsoft office va a buscar powerpoint una vez que lo hayas abierto entonces debes seleccionar las imágenes que te interesen y debes colocarlas respectivamente en las diapositivas que están dentro del programa es decir si quieres crear distintas imágenes bajo el formato puedes crear n cantidad de diapositivas donde cada diapositiva lleve una imagen respectivamente una vez que las hayas creado es decir que tengan la imagen cuadrada dentro de la diapositiva con el tamaño que requieras y todas las demás dimensiones necesarias entonces debes irte a la opción de presentación en pantalla completa allí vas a poder ver la imagen cubrir toda la pantalla cuando lo tengas en este modo entonces vas a tomarle un print de pantalla a cada imagen que te interese transformar en formato jpg el print de pantalla lo puedes hacer buscando la tecla creada para esto la cual por lo general está al final de la tecla f así que respectivamente debes ir presionando la tecla para el print de pantalla para que vayas guardando las imágenes o en este caso la imagen que necesites transformar al formato jpg bien una vez que ya hayas pasado a esta parte entonces es momento de abrir el editor de imagen en este caso paint cuando lo tengas abierto sencillamente pegas la imagen o la captura de pantalla que habías hecho y tendrás lista la imagen para guardarla en formato jpg como lo haces sencillamente dentro de paint busca la opción guardar como y selecciona dentro del menú desplegable la opción jpg cuando la hayas encontrado le das a guardar y listo tendrás una imagen bajo formato jpg por otro lado queremos recomendarte que si vas a trabajar también con imágenes png y quieres pasarla formato jpg el fondo transparente de la imagen png se va a perder siendo reemplazado por un fondo negro o blanco por lo general automáticamente se transformó en un fondo blanco así que ya lo sabes con powerpoint y el uso de algún editor de imágenes puedes crear imágenes en formato jpg bien así termina el vídeo pero antes de irte darle like a nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube y por supuesto sigue pegado a mira como hacerlo punto com te esperamos